Informe. Los hemos encontrado. Sabemos la forma de abrir el portal, pero no lo que nos espera. La brecha se ha abierto, no tenemos más opción. Ya no hay vuelta atrás. Nuestro instinto de supervivencia nos empujará a dominar el otro mundo. ¿Y qué hacemos con la amenaza? Tenemos que ponerle fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!